Hola a todos chicos y chicas, en este video les enseñare a como poner rangos en Minecraft P No tenia pensado hacer este video, pero me di cuenta que muchos de ustedes no saben como se hace Y esto es algo que queda muy bonito en cualquier mundo de Minecraft Así que antes de empezar con el video ya sabes que te puedes suscribir y dejar tu poderoso like Y sin nada mas que decir arranquemos con esto Bueno gente entonces estamos aqui, ya les voy a enseñar a como poner rangos Primero que nada ignoren el chat, que ahi mis suscriptores van a estar hablando y poniendo de todo seguramente Ahi esta el primero preguntando que si puede ser admin, no puede ser Bueno aqui estoy con Sdaking123, ahi le pegue, perdoname El va a ser como nuestro modelo o al que le vamos a estar poniendo el rango para que ustedes vean como queda Entonces vean, primero que nada lo que van a ocupar es ser operadores de sus mundos Me imagino que en un mundo normal tu ya sabes como ponerte en operador Pero en caso de querer hacerlo en un servidor, te recomiendo que veas un video que subi hace unas semanas En el que explico como hacerse operador en cualquier servidor de Minecraft Muy muy bueno ese video, te lo recomiendo Así que nada y lo segundo es obviamente usar el chat y poner los comandos que te voy a estar diciendo a continuación Pero primero que nada puse que saluden en el video a todos mis suscriptores que a ellos les gusta salir Entonces bueno que empiecen a saludar los que están ahorita mismo metidos en el servidor Vean como se peta el chat gente Mamá soy famoso pone es da king Si la verdad si es da king Después de este video vas a salir con paparazzis Y con muchas chicas admiradoras Así que es da king yo que tu le huyo a la fama Bueno vamos a empezar chicos entonces Primero que nada se van a ir al chat ya siendo operadores Y van a poner lo siguiente Barra scoreboard Este es el comando que vamos a necesitar Objetivos Y aquí escriben lo que sea Lo que escriban aquí no es como va a salir el rol en la persona Bueno el rol el rango como quieran llamarlo Aquí yo pongo lol un ejemplo ustedes pongan lo que quieran Luego van a poner doomy Si o si hay que poner doomy no se porque hay que poner esa palabra Y ahora si después vas a escribir como quieres que salga el rango Yo le voy a poner así colorcito y voy a poner que diga operador Porque es da king es un operador así que bueno Una vez que tengan esto listo lo mandan Y ahí ya va a decir nuevo objetivo lol agregado correctamente Ok chicos ahora el segundo comando que vamos a poner es el siguiente Barra scoreboard Players Ad Ponen el nombre del jugador al que le quieren poner el rango prácticamente También no lo podemos poner a nosotros mismos Luego van a poner lol que es el nombre como le pusieron al rango Y aquí van a poner un número Si o si hay que poner un número del 1 al 9 el que ustedes quieran Estaría muy bueno que sea sin números pero si o si hay que poner 1 Así que en mi caso voy a poner el número 1 Y ahora vamos a hacer el último comando ya para que el rango se le vea en la cabeza Que sería el siguiente Barra scoreboard Objetivo Set display Mellow name Y como le pusieron al rango Lo envían Y ya se le vería en el nombre Vean cuando se pone de pie Ahí se le muestra No sé por qué se está agachando el conchudo Pero bueno como vieron Funcionó correctamente Vamos a hacerlo otra vez Voy a traer a otra persona que sea operador Ahí está Entonces vamos a repetir el mismo proceso Igualmente los comandos los van a tener en la descripción Para que sea mucho más fácil Y que se yo Los puedan copiar y pegar directamente en el chat de Minecraft Así que ok Lo primero que vamos a hacer es crear el rango Barra scoreboard Objetivos Add Y ponen lo que sea Yo voy a poner ahora XD La palabra Dummy Que si o si hay que ponerla Y ahora como quieren que salga el rango Yo voy a poner otra vez operador Pero de diferente color Listo Y lo envían Lo segundo que tienen que hacer Es poner lo siguiente Barra scoreboard Players Add El nombre del jugador Que sería Massivebeard 8928 El nombre que le pusieron En mi caso XD Y un número El que sea Yo voy a poner el número 2 Porque ya el número 1 Es Stacking Así que bueno Lo mandamos Y perfecto Se le añadió a Massivebeard Aún no se le ve Entonces tenemos que hacer el comando Para que se le vea Que sería el siguiente Barra scoreboard Objetivos Red display Bellow name Y el nombre que le pusieron Que yo le puse XD Lo mandamos Y ahí está Se le ve a Massivebeard Como operador número 2 Que fue como quise que saliera Y WTF Justo se teletransportó Pero pudieron ver apenas Que si funciona Y bueno chicos Eso sería el video del día de hoy Pero para que no quede tan corto Pues me voy a poner invisible Voy a visitar unas bases ¿No? Para que el video no quede tan seco Vamos a ir donde Mr. Alex A ver que está haciendo Ok vean Está en el nether No justo se está muriendo por lava No no salvate compañero Buena buena Salió de la lava Y nada chicos De esta forma Uy espérense que estoy invisible Así mucho mejor Y nada chicos De esta forma Terminaríamos el video del día de hoy Ojalá que les haya gustado Fue demasiado rápido Creo que el video más corto De mi canal Pero bueno Saben que si les gustó Y les funcionó Se pueden suscribir Y dejar un poderoso like Y sin nada más que decir Los espero a todos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!